Donde están tus modales Que no aprendiste ni a saludar Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? Dale, ooh So nice to meet you You said we should go and get a room If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la. La, 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 la. Disculpe la ignorancia, Nunca quise enamarte, Hoy si quiero transformarte, Mis dios, vamos a mezclarme al esquina Dime si tú quieres melingo, ¿cómo se hace? Prendemos toda la noche en la luz, Voy a llevarte La 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 Un, dos, tres, uno, tres Care for me, uno, dos, tres Uno, tres, uno, tres Love how you count it out for me, babe Uno, tres, I'ma make you a freak Care for me, uno, dos, tres Uno, tres, uno, tres Love how you count it out for me, babe Yeah, go hard Yeah, go hard